Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Y antes que nada, quiero daros las gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a la nueva serie, un novato en el Buscraft, porque ni en mis mejores sueños hubiese imaginado que iba a funcionar tan bien. Ha tenido un montón de reproducciones, un montón de likes, un montón de comentarios, y tanto Fernando como yo estamos súper agradecidos, así que os lo teníamos que decir. Y chicos, en un canal como este, que vuelvo a repetir que soy un novato en el mundo de la cuchillería, teníamos que tocar sí o sí el tema de los cuchillos Mora. Chicos, ya sabéis que son unos cuchillos súper famosos, son mundialmente conocidos por su calidad y por su bajo precio. Y repito, teníamos que tocarlos aquí en Knife Spain. Así que hoy, sin nada más, os vengo a traer los Mora. Los cuchillos suecos, posiblemente mejor valorados en cuanto a calidad-precio. Pero como siempre, antes que nada, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y a pesar de que Mora es una empresa mundialmente conocida, seguro que muchos de los que me estáis viendo no conocéis ni siquiera la marca, ya que sois como yo unos novatos y venís del canal de Big Spain. Así que quiero haceros una pequeña presentación. Los cuchillos Mora Knife son, repito, mundialmente conocidos por su calidad y bajo coste. Están fabricados en la ciudad sueca de Mora, y el origen de esta empresa se remonta a 1891. Esa ciudad, Mora, es una ciudad con muchísima tradición cuchillera. A lo largo de los años, es verdad que la empresa ha cambiado un poquito de nombre, por así decirlo, porque se asocia con otras empresas, pero bueno, a día de hoy ya os digo que se llama Mora Knife. Voy a presentaros en el vídeo de hoy tres tipos de cuchillos, aunque hay una infinidad de ellos a la venta, y los veréis todos en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Ya sabéis, en la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Quiero deciros que estos cuchillos son para iniciación. Yo lo recomiendo, como habéis visto en el título, para iniciación. Recordaréis que hace poco me hice con un Fall Niven F1, también con un Joker Nomad, y obviamente son cuchillos con unas calidades muy superiores a estos Mora, pero vuelvo a repetir que estos Mora son conocidos por su calidad y bajo coste, ¿vale? Y yo lo recomiendo para iniciación. Yo quizás no empecé por estos cuchillos, porque, bueno, por lo que fuese, ¿no? También os diría que si os lo podéis permitir, compréis cuchillos de mayor calidad, pero si no os lo podéis permitir, la mejor opción, sin ninguna duda, son estos cuchillos Mora. Vamos a empezar viendo este modelo en concreto, que es el que más me gusta. Este cuchillo en concreto es mío, ¿vale? Y lo compré precisamente por el tipo de filo que tiene, ya que no tenía ni el Mora, perdón, ni el Fall Niven F1, ni el Joker Nomad, tenían este tipo de filo. Entonces, para tener variedad, me quise hacer con este Companion, que fue el modelo que más me gustó. Como estáis viendo, este Companion viene con una funda de plástico, que funciona bastante bien, va amarrada al cinto, la verdad es que queda bastante ajustado y no se cae, es muy ligero incluido con la funda y, bueno, es una buena opción para la gente que se inicia. Vamos a sacarlo de la funda, chicos, y vais a ver este Companion, vamos a poner la funda por ahí, que ya os digo que lo primero que nos llama la atención es su increíble filo. Es que estos Mora vienen afilados que no dais crédito. Me lo decía mi amigo Nando y me decía, ojo, cómo vienen afilados, porque, o sea, afeitan, literalmente, estos Mora afeitan. Es una de las particularidades que tienen. Bueno, este modelo Companion, ya os digo que es como el modelo más básico, por así decirlo, está fabricado en Sandvik 12C27 y, como veis, tiene filo Scandi, ¿vale? Ahí lo tenéis. Es un cuchillo muy ligero, es un cuchillo que tiene un agarre muy, muy bueno, y vuelvo a repetir que todas esas particularidades, un acero más o menos, podemos decir, bueno, podemos decir, el mango, un mango de goma con un buen agarre, el filo y el precio, obviamente, hacen que este cuchillo, vuelvo a repetir, sea ideal para la iniciación. Yo lo he estado usando, a mí me gusta muchísimo, pero ojo, porque estos cuchillos, chicos, son para lo que son, ¿vale? ¿Pueden sustituir un cuchillo de monte? Podría, pero, ojo, sin darle mucha caña. Obviamente, chicos, la retención de filo de estos mora no es muy buena, así que tendréis que afilarlo cada poco, pero una particularidad que tiene este acero es que se afila bastante bien, ¿vale? Así que, repito, estos cuchillos pueden sustituir a cualquier cuchillo de monte para determinadas cosas, sí. No para todas, pero, bueno, si lleváis este cuchillo a hacer bushcraft al monte, pues podéis acompañarlo de una sierra de mano, de un hacha también, porque, obviamente, este cuchillo no vale ni para machetear ni para batonear, ¿vale? Pero tiene unas funciones o tiene unas particularidades que sí que puede sustituir, entre comillas, en algunas situaciones, cualquier cuchillo de monte. La verdad es que a mí me encanta, pero, obviamente, no puedo compararlo ni con un F1 ni con un Nomad, ¿no? Vamos a meterlo en la fundita. Repito, de todos los mora, para mí es el que más me gusta, el modelo Companion, ¿vale? Vamos a coger otro que tengo por aquí, vamos a apartar el Companion y vamos a coger este que es bastante diferente. De hecho, los tres que he querido enseñaros son muy diferentes unos de otros. En este caso tenemos un cuchillo, ¿vale? Que es modelo, por así decirlo, carving, ¿vale? Vamos a, voy a apoyarme aquí, aquí. Este modelo carving es ideal para la talla en madera. Ya veis que su mango es en madera, es un cuchillo muy pequeñito y que funcionaría muy bien para trabajos en madera o trabajos muy pequeños. Este cuchillo sí es verdad que es un poquito más caro, pero ronda en los 20 euros aproximadamente, 20, 25 euros. Y vuelvo a repetir que, por su precio y por la calidad del acero y del mango, pues está bastante bien. Incluso este cuchillo podría utilizarlo una persona más experimentada porque, no sé, funciona bastante bien. Ya os digo que para tema de talla y todo eso, tema carving, por así decirlo, funciona genial. Otro que viene afilado de manera espectacular, que es lo que más llama la atención en los modelos de, en los modelos Mora. Lo que más, de verdad, lo que más me flipa es cómo vienen de afilados, ¿no? Con otra funda también en plástico, un cuchillo muy, muy ligero que, repito, este cuchillo sí que serviría nada más para la talla en madera. Y vamos con el tercer modelo, chicos, donde os vengo a enseñar este Mora 2000, que es un poco más, por así decirlo, de tipo outdoor, ¿vale? Es el que más se parece a lo que hoy en día conocemos como un cuchillo de Bushcraft. Este sí es verdad que es un poquito más caro que el resto, pero la verdad es que también funciona muy bien. Viene con una funda prácticamente parecida o del mismo material plástico que el Companion, pero es verdad que es un poquito más grande, ¿vale? Si os fijáis, viene con hoja de tipo drop point, en acero inoxidable. Este creo que también es un Sandvik 12C27. Y la verdad es que este ya os digo que por la forma y tal es el más parecido a lo que sería un cuchillo Bushcraft. Pero bueno, lo mismo, el mango es de goma y plástico. Lo que más me gusta de este tipo de cuchillos es que tiene un muy buen agarre, pero recordad, chicos, que no es un cuchillo enterizo. No llega hasta el final, creo que llega más o menos dos terceras partes. Como estáis viendo, la hoja es una hoja muy finita. Y vuelvo a repetir, este tipo de cuchillos, chicos, no sirven para machetear ni para batonear, porque, vamos, a la primera de cambio seguro que os lo cargáis. Pero, vuelvo a repetir, para la gente que se está iniciando en el mundo de la cuchillería, son unos cuchillos increíbles donde tenéis muchísima variedad de color, muchísima variedad de materiales, con hojas, con sierra, absolutamente con todo. Pues bueno, chicos, aquí tenéis los tres modelos que os acabo de enseñar, uno al lado de otro para que veáis las diferentes formas y las medidas. Y vuelvo a recordaros cada modelo que os acabo de enseñar. El de arriba sería el Mora 2000, un cuchillo que por su forma podríamos considerarlo como cuchillo Bushcraft, ¿vale? Más o menos, con hoja Drop Point, un cuchillo con unas dimensiones bastante aceptables, con lo que más me llama la atención de estos cuchillos, de verdad, chicos, es el agarre que tienen, ¿vale? Funcionan muy bien estos mangos y, obviamente, ¿podrían sustituir a un cuchillo de Bushcraft? Pues creo que en determinadas situaciones, pues sí, pero obviamente no le podemos pedir el mismo resultado que a un F1, que a un Nomad, que a un Muela, o sea, eso sería perder el tiempo, ¿vale? Recordar que estos cuchillos cuestan menos de 30 euros, este incluso cuesta 16 euros y, obviamente, el resultado que nos van a dar no van a ser el mismo que cuchillos de 80, 90, 100 o 200 euros. Si nos fijamos en el Companion, que, vuelvo a repetir, que es el cuchillo que más me gusta de todos, pues otro tanto de lo mismo. ¿Para qué podemos usar este Companion? Pues quizás también como un cuchillo de Bushcraft, por así decirlo, pero sobre todo por el tipo de la hoja, pues está más indicado, por así decirlo, al procesamiento de comida, también un poco a la talla, por el tema de Filo Scandi, la verdad es que es un cuchillo bastante polivalente y lo mismo, chicos, mirad qué agarre tiene. Es súper cómodo el mango de estos Mora. Y luego ya, la tercera opción que os acabo de enseñar es el cuchillo Carving, ¿vale? Que ya os dije que era ideal para la talla en madera. Yo si no voy a tallar en madera nunca, ¿me compraría este Carving? Pues no, hombre, si es para coleccionar, sí, pero obviamente no me lo compraría. Vuelvo a repetir, chicos, que todos estos cuchillos que acabáis de ver y prácticamente toda la colección o mucha variedad de esos cuchillos Mora los encontraréis en la página web del colaborador del canal que os dejo el enlace en la descripción, Cuchillería Gómez de Pamplona. Y no quiero causar polémica con este vídeo, chicos, porque sí que hay mucha gente muy purista que odia estos cuchillos, ¿vale? Odia estos cuchillos y también puedo entender por qué, pero quiero volver a recalcar que este vídeo es para que la gente que no los conozca, los conozca, ¿vale? Y sobre todo para la gente que se está iniciando en el mundo de los filos, ¿vale? Que en cuanto a calidad-precio es para mí la mejor opción, pero nunca, creo, repito, nunca se le puede comparar con ningún otro cuchillo con mucha mejor calidad en materiales ni con mucha mejor calidad en el acero, ¿vale? Pero para la iniciación, repito, que creo que son los mejores. Entonces, chicos, 16 euros este pedazo de cuchillo que funciona espectacular en el monte, pero, o sea, no tengo que daros ninguna excusa. O sea, es un cuchillo, vuelvo a repetir, que no es enterizo, que es un cuchillo muy fino, fijaros el lomo que tiene y obviamente no es para darle caña, simplemente para trabajos más específicos y sobre todo, vuelvo a repetir, para la gente que se esté iniciando en el mundo de la cuchillería. Nada más, chicos, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí en Knife Spain, otro sábado más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!